No solo vendieron buena parte de las reservas del oro del Banco de la República y a los pocos días el precio mundial se disparó y Colombia perdió billones, subastando al mejor postor, el oro del Banco de la República. Ahora, en términos económicos, después de que este gobierno había dicho que se destinarían 117 billones de pesos para enfrentar la pandemia del coronavirus, nos encontramos con que este mismo gobierno, que irresponsablemente abrió o mejor dejó abierto el aeropuerto del Dorado para que circulara el virus del coronavirus, ¿qué va a hacer? Pues va a salvar con dineros para atender la pandemia del coronavirus a Avianca, una empresa que ya no es colombiana, que tiene su sede en Panamá y que su principal accionista está preso domiciliariamente, también por el escándalo de Lavallato en Brasil, un empresario muy generoso, boliviano. ¿Boliviano? Sí, bueno, vuela Avianca, vuela. Y de esos 117 billones de pesos, solo se han desembolsado 2,6 para el sector salud. Uno se pregunta a quién le van a girar esos dineros de endeudamiento público. ¿A los bancos? ¿A los potentados y patentados? El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana es quien tiene las cifras y está mostrando justamente esa gran pregunta. ¿Dónde está el dinero? ¿Lo tienen encaletado? ¿Lo tienen guardado? ¿Acaso los ciudadanos no podemos pedirle cuentas a este gobierno que está endeudando brutalmente al país, sobre texto de atender la pandemia del coronavirus, cuando hay millones de ciudadanos que no pueden romantizar la carentena y, sobre todo, miles de estudiantes universitarios que le estaban solicitando a este gobierno mediocre que patrocinara su matrícula para que no pagaran ningún costo, ni en pregrado ni en posgrado? ¿Cuál es la prioridad de este patético gobierno? ¿Está devolviendo favores a aquellos que pusieron, a quien pusieron mediocremente en la primera magistratura del Estado? Me pregunto si está ocurriendo lo mismo que con los fondos para la paz, de donde se sacó un contrato multimillonario para subirle la imagen a un presidente extremadamente mediocre, quizá el más mediocre de la historia de Colombia. Y no solo eso, se contrató una empresa privada para perfilar, vaya palabrita, perfilar. ¿Está usted perfilado o perfilada? A todos aquellos opinadores e influenciadores para saber cómo opinan, cuál es su punto de vista, qué piensan de este gobierno de una manera minuciosa, a partir de datos y hechos concretos mes a mes. Si su posición es positiva, como Enrique Peñalosa, neutra, como el tibio de las ballenas y Claudia Nayive López Hernández, ahora neutral, cosa curiosa o negativa, como tantos y tantas otras que se atreven a decir, no más mediocridad, no más corrupción, no más politiquería, permita la independencia de poderes y respete a la justicia y por favor no lancen lágrimas de cocodrilo por el expresidente imputable e innombrable que se le están dando todas las garantías para que sea sometido a juicio. Finalmente, ¿se le están dando las mismas garantías a las otras compañías aéreas o es solo un regalito en empréstito para Avianca, la aerolínea que ya no es de los colombianos y que desde hace meses antes de la pandemia del coronavirus tenía pérdidas multimillonarias en dólares y además prestaba un pésimo servicio? ¿O será que el presidente de la república con sus caritas felices y tristes después de darle ese préstamo a Avianca, la aerolínea que no es más de los colombianos, la va a nacionalizar? Cuidado, si la nacionalizara entonces estaríamos ante un duque maduro. Bueno, preguntas que surgen porque es necesario hablar claro y que los recursos de endeudamiento para enfrentar la pandemia del coronavirus sean para la gente, para el sector salud, para el sector educativo y no para privados que están presos por escándalos de corrupción.